Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a GeneXus, el equipo GeneXus, por aceptarme a exponer en vuestro congreso. La primera pregunta que me dice es, ¿qué iba a decir yo? Que en realidad vengo de una formación original de contabilidad, luego de algo de finanzas, economía, y bueno, hace algunos años tratando de entender algo, viniendo entre otras cosas los eventos de GeneXus, de tecnología, sobre, bueno, qué es la revolución tindijal desde el punto de vista nuestro. Creo que el aporte que podemos dar o ser distinto es desde la perspectiva de la disciplina de la economía del management, que es lo que vemos que cambia, la tecnología ha cambiado y la digitalización ha cambiado del funcionamiento de los mercados y de las oportunidades de negocio. En realidad mi charla, los que me conocen me conocen bastante por esto, lo que voy a tratar es ver si logro tirar alguna idea inspiradora para hacer negocios. Eso es lo que, si podemos hacer más negocios ustedes, si podemos hacer más negocios nosotros también, y juntos, porque a veces la sensación que tengo es que todavía algunas de las cosas que está permitiendo la revolución tecnológica y digital no las estamos aprovechando para hacer buenas cosas y buenos negocios. Estamos muy concentrados en resolver problemas operativos que hay, efectivamente, o mejorar la eficiencia, pero no ir más allá de eso. Entonces voy a tratar desde la disciplina de la economía es como nosotros vemos esto. Y creo que ese es un aporte porque es una perspectiva distinta, distinta a la que ustedes están acostumbrados a ver o analizar. Muchas de las cosas que voy a decir y la información que van a ver, ya la conocen. No voy a decir, las slides van a decir cosas que por ustedes son datos. Voy a intentar hacer una interpretación distinta de donde yo lo miro, de la que supuestamente, posiblemente lo estén viendo ustedes, que vienen de una disciplina distinta. Dejen decir algo nada más para introducir, que es el otro motivo porque estoy acá, estoy tratando de encontrar en la historia. Este señor, en 1467, inventó algo que tiene 500 años y ustedes no lo han superado todavía, que es el debe y el haber. Lucas Pacioli inventó el debe y el haber, posiblemente con un ledger, como le decimos ahora. Y eso fue sustantivo para el desarrollo del comercio y del trading. Es imposible pensar el desarrollo de la economía a partir del nacimiento sin el concepto de registrar las finanzas internacionales. Dicen que ustedes con blockchain nos van a superar, van a ser un ledger tripartito, distribuido, a único movimiento y que por lo cual van a superar 500 años. Ojalá tengamos éxito con eso, pero efectivamente este señor fue el primer contador. El fray Lucas fue el primer contador, el primer economista, pero ¿saben cuál era su formación? Era matemático. Era un matemático experto en probabilidades. ¿Y a quién le enseñó matemática y probabilidades? A vuestro prócer. A Leonardo da Vinci le enseñó matemática a un contador. Lo hizo ingeniero un contador. Así que encontré un argumento para estar parado acá. Así que algo podemos aportarle a los contadores, todos ustedes. Porque vieron que los expertos en charla dicen que uno tiene que ser reconocido, 15%, decir algún dato, 30%, y el resto es contar una historia, a ver si me sale la historia. Pero Leonardo da Vinci aprendió matemática con un contador. El primer contador, dice. También se dice, esto no estaba, pero que como tenían muy buena relación, de hecho huyeron juntos de Florencia, cuando los líos de Florencia caen con los franceses, a veces no se sabe si la contabilidad es arte o ciencia. Vieron que a veces nos preguntan cuánto doy a los contadores dos más dos, y bueno, qué querés que te dé, parece que viene de esta historia. Así que dicho esto, el Big Data arrancó con un fray contador. Pero hablando en serio, uno puede vivir que la economía ha vivido estas cuatro fases, ¿no es verdad? La fase más mercantilista, la industrial que conocemos. Y yo creo que es correcto lo que hace el Foro Económico Mundial cuando dice que hay dos fases y separa el siglo XX y el XXI en términos de una economía del conocimiento y la automatización a una economía digital. La gran diferencia, ¿qué es la gran diferencia que hay? Porque obviamente que automatizar, robótica, todas esas cosas estábamos haciendo hace 30 años, estaban haciendo los ingenieros, produciéndolo. Pero la introducción de la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial creo que produce el cambio sustantivo en los mercados y en los modelos de negocio en el siglo que estamos viviendo. ¿Y en qué sentido? Cuando se habla de globalización, se hablan de cuatro globalizaciones. Cualquier cosa que ustedes miren, escuchen nomás cuando hablan a los cancilleros, a los economistas del Congreso, es qué pasa con la transferencia de personas, globalización de trading, de comercio, finanzas, servicios y personas. Hay una quinta, de hecho ya hay un índice de McKinsey, después si quieren se los paso, en donde mide la digitalización de los países, el grado de internacionalización de la digitalización en el mundo. El mundo está produciendo esos volúmenes de datos monstruosamente. En este se ve mejor. La evolución del trade, de la finanza y de los datos. Es monstruoso, el 2025. Ese es un comercio de oportunidades de negocios. Lo que yo digo con esto es que cuando implementamos tecnología o las consultoras hacemos consultorías de los negocios para mejorarlas y accionarlas, necesitamos pensar en la huella digital que vamos generando, qué vamos a hacer con esos datos. Y no tengo la sensación que siempre estemos razonando ahí todavía en Uruguay y en la región. Es decir, resolvemos el problema, ponemos la tecnología, resolvemos un problema de negocio, a veces transformamos el modelo de negocio o no, pero los datos están quedando como algo que todavía no está en la oferta que le estamos haciendo. Yo creo que hay ahí una gran oportunidad para la industria de servicios y de tecnología de pensar en datos. Porque esas son las tendencias. Miren, este indicador también es al año 25, la cantidad de datos. Es monstruoso. No podemos pensar que ahí no hay negocio. Tiene que haber negocio. Es el petróleo, le dicen algunos en el 71. Efectivamente. Y lo están produciendo las cosas que ustedes están desarrollando y montando en las organizaciones. Así que, primer punto, yo entiendo lo más importante de la digitalización es eso. Es la huella digital y los datos. Hay montones de cosas más, pero me tengo que concentrar en una porque tengo 30 minutos. Creo que esta es relevante y en donde yo veo que todavía estamos lentos para aprovechar. Algunos me conocen desde hace años que hablamos de estas cosas. Recién está explotando, pero lentamente. El otro tema que me parece, y esto lo interpreté hace poco, me parece que es fantástico esta idea, que es, ¿cuál es lo que permite que se pronunca todos esos datos? Estos cinco grandes factores. Internet, los sensores, la nube que permite acumular información a un nivel extraordinario, los circuitos, que permite que tengamos en un teléfono la ley de Moore aplicado a los circuitos, en un teléfono lo que agarramos, y el software, y el software inteligente, no les voy a explicar eso a ustedes de qué estamos hablando, menos un evento que Nexus, la combinación de esos cinco factores genera esta barbaridad de información. Entonces, tenemos que pensar, cuando hacemos consultoría y hacemos negocio y desarrollamos software, ¿cómo aprovecho todo esto, no solo el problema que nos están planteando? Y acá hay montones de oportunidades para hacer en todos los temas. La trazabilidad puede haber sido un factor, como pensar alguna de estas cosas, pero podríamos darle hoy ya una revuelta tecnológica fantástica si quisiéramos, por poner un ejemplo, pero hay montones en salud, en finanzas, en lo que nos querramos. De hecho, todavía estuve en una reunión muy insólita de una institución, el sistema financiero, que maneja un montón de información a nivel de POS, y cuando van a actuar para cobrar su servicio, no lo cobran automático, van al cajero. O sea, nos pasan cosas insólitas todavía porque creo que no tenemos la perspectiva del efecto que tiene todo esto en nuestros negocios. No voy a hablar de esto, pero bueno, obviamente, estas son las herramientas que ustedes están desarrollando en el evento y de lo que saben, que podemos utilizar para optimizar todo eso. Ahora, esto es de lo digital. Lo que yo entiendo es revolución digital. O lo que entiendo yo, o comparto de lo que dicen las personas que están metidas en esta. O cómo nosotros lo vemos como negocio para intentar desarrollar negocios. Y estas son todas las tecnologías que podemos aplicar, que no voy a hablar de ellas, obviamente. Sería un atrevido. Ahora, ¿por qué esto es relevante desde el punto de vista de economía? Porque la charla es economía, management y transformación digital. Porque en el fondo, si uno va a otro pope, este señor, Ronald Coase, fue quien describió por qué no funciona el mercado, como decía Ronald Smith. ¿Por qué no es que somos miles de personas especializadas haciendo negocios de a uno, uno en uno? No funciona así. Funciona que se crearon grandes corporaciones. Ford, General Electric, IBM, etc. Y se construyeron, se verticalizaron. Las industrias se verticalizaron y se crearon. ¿Por qué este señor, que es de los pocos economistas que reconoce a Taleb? Por lo cual también me animé a citarlo acá antes. O sea, Taleb lo reconoce como alguien que aportó, efectivamente, la disciplina de extender el mundo. Es muy crítico lo que nos dice a Taleb. Hay varias charlas de Nicolás, lo leemos juntos. Creo que más llamadas los comparten. Él dice algo sensato. Dice, ¿cuáles son los factores que implican esto? Son tecnológicos. Para hacer negocios se necesitan tres cosas. Confianza, los costos de transacción y la simetría de información. Él lo que dice es, ¿por qué motivo se organizan las empresas? Y bueno, porque al final yo tendría que hacer, si yo tengo una empresa y lo que puedo tener son miles de especialistas o empresas individuales, tengo que hacer contratos con cada una de ellas y esos contratos son caros de gestionar, habría que tener abogados, tengo asimetrías de información, él sabe cosas que yo no sé. Hay un problema de cómo construir la confianza y todo eso es muy caro. Es carísimo. Entonces lo que dicen los managers es, metamos para dentro de la organización. Y ahí se inventa el manager, efectivamente, que es, meto para dentro de la organización a la gente porque me es más fácil controlar internamente, los costos son menores que si yo trabajo para afuera. Y eso llevó a todo el proceso de verticalización de las organizaciones. Entonces, construir confianza, no voy a hablar de blockchain, bajar los costos transaccionales, asimetría de información. La revolución digital ha destrozado eso, ha llevado a que los costos transaccionales tiendan a cero, que la asimetría de información tienda a cero. Los viejos sabemos que nos pedían tres referencias bancarias para que dijéramos quién éramos. A nadie se le ocurre hoy, ¿no? Todos sabemos quiénes somos, instantáneamente. La velocidad de los datos es infinita y está todos los días y los costos tienden a cero. Por lo cual, la explicación sigue siendo válida y eso es lo grande de Code. Es válido. Me organiza. ¿Qué cambia? Y bueno, que en un mercado que se verticalizaba, como lo ven acá a la izquierda, empieza a horizontalizarse y a fraccionarse y a trabajar en red. ¿Esto funciona? Sí. A funcionar en red. Esperaba el cosito rojo y me... Se esperó. Sí, sí, sí. Lo tengo. No que lo compramos en CPA. Lo tenemos y lo compraron. Ya me pasó. Pero es verdad, esperaba el rojo. Entonces, se horizontalizó y se fracciona. Entre cada una de esas instancias de coordinación es una monstruosidad de oportunidades para las industrias tecnológicas y para el desarrollo de nuevos negocios. Y eso es lo que va ocurriendo. Si ustedes lo miran y yo les preguntara, que es el tercer efecto que produce Visión Digital es, ¿cuáles son los negocios hoy? ¿De qué negocio? ¿A qué se dedican cada una de esas empresas? Si a mí hace cinco años me preguntaban cómo evaluar un banco, yo en el banco A me preguntaba cómo iba el banco B, C o D. Hoy, si quiero entender la industria bancaria, tengo que entender a los bancos, a los retail, a todos ustedes con las empresas fintech que generan, a la Restex, a Google, a Amazon, a Facebook, a Alibaba. Los tengo que entender a todos. Porque si no lo entiendo, las telefónicas, todos juegan en el negocio financiero, en los medios de pago, en el sector de crédito, en evaluar riesgo, en la distribución del producto. Entonces, ¿cuál es la frontera del negocio? Porter está jubilado, hay que agarrar todos los libros Porter y tirarlos, que es parte de lo que vamos a hablar. Entonces, acá hay millones de oportunidades para lo que ustedes hacen. A partir de que además, porque al final necesito construir confianza, disminuir la situación de la información, bajar los costos transaccionales, y eso se hace con tecnología. Se hace con tecnología. Esta la he usado varias veces, pero me encanta. Y además, una vez vinieron unos gringos a una charla que trajo Seibal, y te acordás que lo usaron, y dije, si la usan ellos, la puedo usar yo también. Pero miren, esto es Word Falgo. Es la web de Word Falgo. La usas en modo, pero es fantástica. La web de Word Falgo y todas esas empresas que están ahí son Fintech, Restech, proveedores de servicios que actúan, o como Backoffee o como Promptoffee de Word Falgo para un servicio. Todo eso son millones de conexiones que tienen que tener costos transaccionales bajos, mucha confianza, y mucho conocimiento de las partes. Y eso no se puede montar. Pero es una fuente de inspiración para negocios para cualquiera que quiera ver. Así que, cambiaron los mercados y empiezan a cambiar los modelos de negocio. Voy a poner un solo ejemplo. Muy bien de tiempo. En la tradición del management, voy a poner la palabra 2 de mi charla, y para hablar de estrategia muy cortito, normalmente cuando hablábamos de estrategia, estudiábamos, o estudiábamos, o leíamos, o nos acostumbrábamos participando con CEOs que dirigían empresas, a aprender algunas cosas. Bruce Henderson, que era de la BSG Consulting, había escrito, ya que no es una innovación de él, pero por poner un autor, básicamente las empresas buscaban escala. O sea, Ford buscaba escala, IBM buscaba escala, General Electric buscaba escala, y con la escala disminuyó los costos de cada unidad de producto, lo más uniforme posible, y dale que lo distribuya. Era una estrategia casi militar, napoleónica, para invadir países, aplicada al mundo de las empresas. Hoy, con lo que vimos, no sirve para nada. Porter avanza un poco y dice, bueno, ¿por qué se verticalizan? Y le agregan a los coaches, están las cadenas de valor, optimicemos las cadenas de valor, si optimizo las cadenas de valor, controlándola todo yo, voy a obtener ventajas competitivas y voy a poder competir. Si estoy en un banco hoy y hago eso, se me cae la cadena de valor el segundo día, porque no sé cómo pongo en la cadena de valor a la slide anterior que les mostré de Warf algo. Entonces, como que esto no funciona, porque en realidad lo que ocurrió y lo que la transformación digital está haciendo, es que la caída de los costos de transacción y reducción de las asimetrías de información que vemos acá, pasamos a un lugar en donde hay una polarización de la escala y un desvenacimiento de las fronteras de los negocios. Es decir, todo se fracciona. Insisto, pero para coordinar todo eso, la tecnología es esencial. Es imposible si no pienso en la revolución digital que está ocurriendo, no se podría hacer. Y ahí es donde tenemos, creo yo, las múltiples oportunidades de negocios para pensar. Cuando hablo ahí de polarización, es que esto no es que no crea grandes empresas. No lo puse, pero si uno mirara la evolución de obviamente de Google Street, de cualquiera de los índices de Google Street, pasamos de que las más grandes eran empresas tecnológicas e industriales o de aviación o bancarias a empresas tecnológicas se construyen. Pero con una característica distinta. O sea, Google no es Ford. Es lo que en la jerga le llaman ahora una plataforma. Es decir, se construyen grandes plataformas que eso nos genera oportunidades y retos. Para ahí terminó nuestra etapa. Los mercados cambiaron, los modelos de negocios cambian, la forma en que yo tengo que interpretar cómo funcionan esos negocios están cambiando y para mí son todas oportunidades para el mundo del software y de los servicios. Y del lado de las empresas hay un cambio en los modelos de negocios. El back-off y el front-off de las organizaciones cambia, no voy a extenderme demasiado en esto, pero obviamente que cualquier modelo de negocio que hagamos hoy tiene que cumplir con 24 por 7, ágil, personalizado, diversidad de opciones, multicanal, seguro, de calidad de información. Sea un banco, un retail, una telefónica y casi hasta una empresa de software tenemos que trabajar las 24 horas. O sea, no cambia. Si yo no introduzco todas esas tecnologías al back-off y al front-off y de cómo vinculo, vamos a tener un problema. Ayer leía un tuit de un chileno que estuvo la semana pasada acá interesante y decía la revolución final digital la transformación final se va a dar cuando el 100% de los CEOs sean milenios. Y dejen de ser milenian y dejen de ser todavía CEOs analógicos mezclados con CEOs milenial. Y tiene un punto, digamos, porque al final esto es una transformación humana, no solo tecnológica. Acá obviamente no voy a hablar, hay multones y están viendo un montón de casos ustedes que están contando en el evento sobre esa transformación, o sea que no me voy a pander, pero creo que es importante vincularlo con lo otro porque da una visión distinta de cuando yo me enfrente a un problema a dónde lo tengo que llevar. ¿Qué pregunta le hago a la empresa cuando me dice che, quiero hacer una transformación digital? Estamos haciendo un trabajo nosotros, una empresa argentina que es el principal operador de América Latina de turismo colectivo europeo que están en ocho países y dicen bueno, queremos hacer una transformación digital. Son analógicos pero hasta lo que nos ocurra. Son recontra exitosos. Entonces lo que me preguntan es, che, ¿y no me fundiré porque vos hagas todo esto? Bueno, es un riesgo. Es un riesgo. Pero si no lo entendemos nosotros es más riesgoso. Si lo entendemos mejor va a ser no vender tecnología. Es venderle que te va a ayudar a cambiar tu modelo de negocio porque seguro alguien va a hacerlo digital lo que vos estás haciendo y analógico. Aunque esto va muy bien y facturas 100, 120 millones de dólares al año. Déjenme ver para cambio de modelo de negocio me parece que esto es una cosa que construimos nosotros pero es bien novedoso y creo que ayuda a entender algunas cosas. Esto es Walmart y esto es Alibaba. El ROE, la rentabilidad sobre el equity y la rentabilidad sobre los activos que gestiona Walmart y Walmart vieron que son medio parecidas. Son dos empresas retail, una analógica volviéndose digital, la otra nació digital. Pero claro, miren esto, acá vuelvo a Luca Pacholi porque los datos siguen diciendo cosas. El activo que maneja de planta y equipo son 114 mil millones de dólares Walmart y miren el de Alibaba, 2.938 millones de activos. O sea, esto es cambio de un modelo de negocio. Esto es transformación digital. Y si suena en un banco, que es que cuando este lo hice para un banco le digo, miren en este negocio cuánto prestan los bancos, 38 mil millones de dólares. Miren cuánto prestan allá, 11 mil. O sea, se perdieron 27 mil millones de dólares porque no saben cómo meterse con este mundo. Si no piensan, se van a quedar afuera del negocio digital. Estoy hablando de millones y millones de dólares. Esto es el cambio en el modelo que tiene impactos para todos los que nos movemos. No son los mismos los servicios que me contrataría a Walmart que lo que me va a contratar a Alibaba. De hecho, me cuesta bastante venderle algo a Alibaba. A Walmart también. Pero si existieran es más difícil porque tengo que estar adaptado a su modelo de negocio. Tiene otro tipo de problemas que lo que tiene una empresa analógica. Entonces, ¿cómo aprovechar la revolución digital? Lo he tratado de ir diciendo durante la charla. Pero básicamente, a mí me gusta verlo, si me tuviera que ordenar y tuviera que ir frente a una organización y me tengo que ordenar de cómo la puedo ayudar, digo, bueno, mirá, todo eso que vimos a hoy, si lo tengo que pensar en un modelo sin ser el de Porter, de Rubén de Henderson ni un FODA y lo tuviera que ordenar, este, para mí, desde el punto de vista es una buena forma de ordenarse el pensamiento de una reunión. De trabajo, de planificación, de gestión, de transformación. El mundo ha ido de que es muy... Las empresas tradicionales hasta ahora, ¿qué hacíamos nosotros? Capacidades. Construíamos muchas capacidades internas. En general, tentábamos tenerla adentro y que fueran mías, que no las tuviera el otro así yo con eso tenía una ventaja competitiva. Quiere decir que hay que eliminarlo o no. Pero lo que pasa que ahora es... Los talentos eran parte de eso. Construyo, tengo los mejores talentos, tengo gente inteligente para desarrollar cosas y productos y servicios que los iba a ver cómo lo distribuía, si directo o indirectamente y para lo cual me organizaba. Tenía una organización en donde tenía mis capacidades internas, las que eran esenciales, para yo ser competitivo y que además no me pudiera ingresar o yo pudiera ganarle la batalla en el mercado. Cuando uno se cruza con la versión Trendingal lo que le ocurre es que están las máquinas, las máquinas en un sentido amplio, la inteligencia artificial, el equipamiento, la capacidad de la automatización, todo lo que supone la interacción humano. Entonces, necesito talento, sí, pero son distintos a los que teníamos antes. Porque si el talento no sabe trabajar con ese nuevo mundo de las máquinas, por ponerle entre comillas un nombre, tenemos un problema. El que lo haga va a tener una ventaja respecto a nosotros. Yo podré tener mi canal de distribución, hasta Amazon abrió un local físico, todo automatizado, pero es un local físico al final. Pero si yo no sé trabajar con las plataformas, no solo gafas, sino si no sé trabajar con una plataforma que puede ser un banco o que puede ser, cuando voy a Uruguay, plataformas que hay acá, el otro día estuve en un evento bien interesante, de InfoCasa, y la verdad que es una plataforma espectacular de cómo coordina todas las inmobiliarias del país, y lo hace todo aplicando tecnologías de punta, es una plataforma, o sea, chiquita, o puede ser Google, pero si yo no sé cómo mi negocio funciona interactuando con las plataformas, y el mundo del servicio también va a ir para ahí, seguro, voy a tener un problema. Y no puedo entrar a ese mundo de plataformas si yo no soy una empresa digital. con tu nivel analógico de trabajo, o sea, no llegás a los requerimientos que te vamos a pedir para poder distribuir tus productos acá. Y por último, la multitud me dice, o sea, la idea de personalizar y que la multitud es una fuente de inspiración. Hoy, todo esto de innovación abierta, lo que quieren, en el fondo es, está lleno hoy de empresas que están diseñando productos a partir de lo que la gente dice de la interacción. Si yo no tengo una capacidad de interactuar muy fuerte con la multitud, el crowd es el origen del libro, mi capacidad solo no me alcanza. De hecho, no tengo por qué tenerlo todo adentro. Por eso hoy tanto se habla de competir y cooperar. La competencia y la cooperación. Entonces, pensar en esos términos, bueno, parece una guía que podría ayudar a las organizaciones a que pensemos cómo nos movemos si somos analógicos. Si creo de cero, es bastante más fácil en generar, porque todo lo de cero siempre es más fácil que hacerlo, aunque tiene los riesgos de si voy a conseguir el mercado o no. Si soy analógico y como verme, bueno, tengo que matar lo que tengo y eso siempre nos duele a su mano. Taleb dice que las cosas más difíciles que tiene el ser humano, el miedo más grande que tiene es perder lo que tiene. Y es un efecto. Perder lo que tenemos nos da mucho miedo a tomar decisiones. Y termino con esto. Nada, es un esquema. Otra forma de ver lo mismo es que yo puedo ordenarme y tratar de ver cómo trabajo sobre la generación de demanda. No piensen solo en lo que yo te voy a implementar tecnológico. ¿Te va a ayudar a generar más demanda para tu producto o no servicio? ¿Te va a ser más competitivo? Es una cosa que está arriba de la mesa que hay que tenerlo. Mejorar todos los procesos operativos. Hay varias charlas que estamos viéndose en GeneXus. Eficiencia de procesos y el segundo que normalmente no lo ponemos, utilización de activos. Por eso les mostré lo de Walmart con Alibaba. O sea, la eficiencia en la gestión de los activos es hoy relevada extremadamente tan importante como mejorar los procesos. Absolutamente subestimada sobre todo el problema. Y ahí sí funcionan los sensores, la conexión, internet, los datos, la analítica para saber cómo gestiono los recursos de la organización aplicando la digitalización que está planteada hoy. Hay montones de oportunidades para hacer buenos negocios con las organizaciones y obviamente aplicar inteligencia. Y bueno, capaz que de todo eso tenemos suerte inventamos negocios nuevos. Digitales o globales que el otro, ¿no? O sea, hoy podríamos ponernos en esa red global de digitalización. Así que para terminar y cumplir con el plazo, les dejo eso que fue un poco corrido de Thomas Freeman, el libro de Gracias por Cibertar, este es un periodista americano que se tomó la molestia de estudiar cómo fue que entre el 2008 y entre el 2007 y el 2008 surgieron casi todas las tecnologías que todos nosotros conocemos hoy, todas, desde Yahoo al móvil, etcétera, etcétera. Y llega esta frase que me pareció bien interesante que es, todo lo que es analógico está siendo ahora digitalizado, todo lo que está siendo digitalizado está siendo almacenado, todo lo que está siendo almacenado está siendo analizado por software en sistemas informáticos más potentes y todo lo que se aprende se aplica de inmediato para hacer lo viejo que funcione mejor, para que lo nuevo sea posible y para hacerlo viejo de forma fundamentalmente nueva. Yo creo que estamos muy fuertes en el pasazo de digitalización pero todo el camino que sigue es el que hay que trabajar y para terminar con otro economista porque no voy a terminar con un periodista ni con un ingeniero, el premio Nobel de Economía 2018 se lo dieron porque él demostró el rol de la tecnología en el desarrollo de las economías de los países y tomé una frase de él que me parece que es bien inspiradora para que nos dediquemos todos a innovar. Así que bueno, muchas gracias y cumplí con el plazo. Listo, cierro así acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!